¡Lumos! Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar abriendo la cajita de Git Gear del mes de abril. Ya casi estamos al día con los unboxing de este año 2019, así que les agradezco mucho la paciencia. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta nueva cajita para este mes. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte en el botón que está en la cajita de información para que así cada vez que yo ponga un nuevo video, tú recibas las notificaciones y puedas ver el video al momento. No olvides visitarme en mis redes sociales que también van a estar ahí abajo y también prende la campanita para que recibas todas, 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 todas las notificaciones. Y bueno, acá está la protagonista de este video, la cajita de Git Gear de este mes de abril. Si ustedes están interesados en suscribirse a esta cajita mágica que viene desde Londres, les voy a estar dejando toda la información ahí abajo en la cajita de descripción para que así solucionen los pasos y les sea mucho más fácil. Comenzamos el hechizo. ¡Alojomora! Acá les enseño el sneak peek 1, 2 y 3 y ya eso fue todo. Y bueno, este mes fue empacado con amor y cariño por Alan. Thank you Alan. Y bueno, vamos a comenzar de una forma diferente hoy. Vamos a comenzar con el té mágico de este mes, que acá dice Liquid Lot, té de la suerte líquida. Aquí a primera vista me doy cuenta que tiene como un sello en la parte de arriba porque tiene semillas. Hay personas que son alérgicas a lo que es el maní, las avellanas, todos esos tipos de semillas. Hay muchas personas que le pueden hacer alergia, por eso es que ellos lo describen bien claro. Tiene acá este parche rojo que dice contiene semillas y en la parte de abajo también tiene una nota de la alergia. Así que bueno, vamos a abrirlo primero por acá, vamos a ver de qué huele este té. Dice que tiene black tea, sweet nut brittle pieces, hazelnut sugar, tiene avellana, tiene azúcar, tiene chocolate, vainilla y otro tipo de saborizante. Vamos a ver acá. Yo no tengo ninguna alergia, así que vamos a olerlo. Huele como a Nutella. Es el olor que tiene este té, muy parecido a uno que vino de chocolate hace algunos meses, que está bien rico. Y en la parte de abajo, en la fotito donde está el té, tiene la botellita de la poción de la suerte líquida. Se prepara de 3 a 5 minutos y con una temperatura de 100 grados Celsius. Así que cuando termine este video voy a ir corriendo a hacerlo porque la verdad que estos tés que nos envía GitGear son bien deliciosos. Y bueno, vamos a seguir con el próximo artículo que ya lo veo por acá y es este que dice Magical Treats. Esto es comida. Dice Butterscotch Beer Fudge. Esto es como un fudge, una barrita con sabor a Butterbeer o a Butterscotch, algo bien parecido al sabor del Butterbeer. Acá pueden ver la cajita, dice Magical Treats. Y bueno, vamos a abrirlo. A ver a qué sabe esto. Esta es la parte de adentro, como pueden ver tiene el dulce dentro. Vamos a ver. Yo espero que esto no esté vencido. Ustedes se imaginan. Pero bueno, creo que no. Así que vamos a probarlo. Creo que tiene 3 pedazos. Esto parece una cosa que se llamaba raspadura en Cuba, que lo hacían de la caña de azúcar. Es lo que parece. Bueno, vamos a abrirlo por acá. Y bueno, como pueden ver acá tiene como 2 tipos de colores. Vamos a ver el sabor. ¿Qué tal? Está bien parecido al sabor del Butterbeer que venden en el parque. Está delicioso esto. Es como si fuera una cremita de leche, pero con sabor al Butterscotch, que tiene un sabor parecido a las cervezas de mantequilla. Esto me gustó muchísimo. Como ustedes saben, ellos han estado enviando en las últimas cajitas artículos de comida. Mandaron unos caramelos, las ranitas de chocolate que vinieron derretidas. Pero hasta ahora este ha sido mi favorito. En la presentación de la cajita dice los ingredientes que tiene y también alerta que puede contener algunos tipos de semillas. Para las personas que también padezcan de alguna alergia, lean primero antes de comerlo. Y bueno, después de haber saboreado ese dulce mágico que la verdad me gustó muchísimo. Vamos a seguir con el próximo artículo que ya lo tengo por acá. Y es un collar que dice tú eres un mago. Tiene el símbolo de Hogwarts y tiene la marca de Harry. La cicatriz de Harry también lo tiene en el colgador que tiene en este collar. Es de un color plateado. Vamos a sacarlo de acá. A mí me gusta cuando vienen estos artículos de joyería porque son bien bonitos y están bien diseñados. Vamos a sacarlo de acá. Como pueden ver este es el collar que tiene dos dijes. Uno de ellos es la H de Hogwarts y la otra es la cicatriz, el símbolo de Harry. Que como ustedes saben es la conexión que tiene Harry directamente con Voldemort. Tras el intento fallido de asesinarlo cuando Harry era solamente un bebé. No creo que me lo voy a poner ese. Creo que se lo voy a regalar a mi hermana porque está bien delicado. Y yo sé que a ella sí le va a gustar bastante. Bueno, el próximo artículo ya lo tengo acá. Es el pullover del mes. Como pueden ver acá. Tiene un diseño de las artes oscuras. A los lados tiene como un diseño de una serpiente que está embordeando la máscara de un Death Eater. Como pueden ver en el centro. Los colores están bien llamativos. El negro, el dorado y el plateado. Son como colores metálicos que resaltan en el diseño de este pullover. Me gusta bastante. Y en la parte de abajo tiene como unos huesos y unas telarañas en las esquinas. Esto está relacionado directamente con el señor Tenebroso y sus seguidores. Así que vamos a ponernos de un lado. Y el diseño está súper, súper, súper original. Bueno, como ustedes saben, ellos están enviando en diferentes cajitas. No en todas. Están enviando una varita. Que puede pertenecer al nuevo servicio que ellos tienen de suscripción de Unique Wands. Que son las varitas exclusivas de Geek Gear. Y bueno, vamos a abrirla. Esta por acá. Que ya tiene el nombre afuera. Como dice Nather... 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 Wands. No sé cómo se dice esto, pero bueno. Vamos a abrirla por acá. Veo algo que nunca había visto en ninguna varita. Yo no soy Slytherin. Yo soy de Hufflepuff, pero esta varita a alguien de Slytherin le va a encantar. Miren el diseño que tiene. Tiene como una serpiente enroscada en todo el borde de la varita. Acá lo pueden ver. Miren la cara de la serpiente. Los detalles están súper, súper, súper originales. Creo que esta es una de las varitas que voy a poner en mi display. Aquí en el shelf mágico que tengo detrás de mí. Porque la verdad que esto parece como la rama de un árbol. Y enroscado tiene a la serpiente. Que como ya les digo, esto para una persona de la casa de Slytherin sería bien especial. Tiene un largo de 13 pulgadas y media. El núcleo son las escamas de la serpiente. Un núcleo de escamas que es lo que protege la piel de la serpiente, como ustedes saben. Y el tipo de madera es Black Ash. Súper original. Me gustó muchísimo este diseño de la varita. Es hasta ahora uno de los que más me ha gustado. Yo creo que ellos estaban haciendo como una miniserie de las varitas de las casas. En una de ellas me llegó lo que es la de Hufflepuff que tiene al tejón. Pero esta, la verdad, sin duda, nunca había visto una varita tan detallada como esta. Y la serpiente está muy impresionante. Parece algo de verdad. Como diría el profesor Flickwich, switch and flick. Bueno, lo próximo que sacamos de la cajita es el raspadito de este mes. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque el mes pasado creo que no tuvimos. En la cajita anterior no tuvimos. Vamos a rasparlo. Dice, no win, better luck, next time. Suerte la próxima vez. Y bueno, seguimos con el próximo artículo que queda en la cajita que es el print de este mes. Exclusivo, como ustedes saben, de la compañía Geek Gear. La colección de las varitas de los personajes de la saga de Harry Potter. Aquí podemos ver que tiene a Albus Dumbledore. Tiene la varita de Harry. Tiene la varita de Hermione. La de Ron Weasley. La de Neville Lombard. Tiene la de Ginny Weasley. Tiene la de la profesora Minerva McGonagall. Tienen también la varita de Luna Lovewood. La del señor tenebroso Lord Voldemort. Que es la que he estado usando durante este video. Como pueden ver acá, esta fue una de las primeras varitas que yo me compré en el mundo mágico de Harry Potter cuando abrió. Hace ya algunos años. Este print también tiene la varita de Severus Snape. El profesor Snape. Y la última que tiene es la de Bellatrix Lex Strange. Está súper original. Me gusta mucho este tipo de print. Porque está bien descriptivo. Y es algo que el diseño está como si fuera en un pergamino. Y dice, la varita escoge al mago. Ya no sé qué voy a hacer porque ya no tengo ni espacio para poner los prints. Pero bueno, la del mes pasado no me gustó mucho. Pero esta sí me ha gustado bastante. Y bueno, hemos llegado al final de la cajita. Ya lo que queda aquí adentro es solamente esta cosa de... Ay. Ah no, mira. Otra cosa. ¿Qué es esto? Una cajita chiquita que... Oh, oh. Dice, frágil no es un juguete. Y dice, liquid lock. Con solo una probadita encontrarás todos tus deseos cumplidos. Dice esta poción. Así que me imagino que sea la poción de Felix Felicis. Que es la suerte líquida. Vamos a abrirla. Oh, wow. Miren qué cosa tan original. Es la poción Felix Felicis que pudimos ver en la película y en el libro número 6. El príncipe mestizo. Y acá pueden ver que tiene la misma forma que tiene en la película. O sea, una forma bien parecida, bien original. Y el pomo está súper, súper original. Dice liquid lock. Como pueden ver acá. Tiene su colcho para taparlo. Pero les recomiendo, se puede abrir. Pero les recomiendo que no lo agarran. Porque si no, todo el glitter que tienen dentro se puede botar. Pero miren, tiene los colores dorados como en la película. Como ustedes saben, ya se los he dicho en varios de los videos. Estos son los artículos que me gusta recibir. Artículos de colección. Réplicas de las cosas de la película. Originales. Que solo podemos encontrar en estas cajitas de suscripción. Y nada. Yo pensé que ya se había acabado el video. Pero no. Esto apareció por arte de magia dentro de todo el reguero ese que ponen de relleno. Dentro de esto. Estaba la cajita de Felix Felix. De suerte líquida. Y bueno, ya por último tenemos el librito. Vamos a abrirlo. Entonces dice muchísimas gracias por estar suscrito a nuestra cajita de Geek Gear del mundo mágico. Espero que disfruten cada uno de los artículos que sean empacados con mucho cuidado en esta cajita. El número 1. El pullover exclusivo de las artes oscuras. El artículo número 2. La varita exclusiva de Nacer Wand. El artículo número 3. El exclusivo té de la suerte líquida. El artículo número 4. El collar exclusivo de la magia. El artículo número 5. Es el dulce. El butterscotch fudge. El artículo número 6. Es la réplica de la poción de la suerte líquida. Y el artículo número 7. Es el print con todas las varitas. Este artículo es licenciado por Warners & Brothers. Y es diseñado por Pyramid International. En el YouTube Spotlight tenemos a Harder Insanity. Y la pista para el próximo mes es hack. Y bueno, escríbeme en los comentarios cuál fue el artículo que más te gustó de esta cajita de abril de Geek Gear de 2019. Desde este momento les dejo saber que esta, la poción de Felix Felicis, es el artículo preferido mío. Es lo que más me ha gustado en esta cajita. Escríbeme tú ahora mismo en los comentarios cuál fue el que más te gustó a ti. Si les gustó el video, regáleme un like ahí abajo en la cajita de información. Y además se pueden suscribir si no lo están. Por ahora es todo y nos vemos en el próximo video. Nox. Chau.